¡Alegras las llamas y el bien remigente! No hemos de ceder ante la poca espera Somos hombres fuertes que portan sus armas En libre voluntad de defenderlas Sé que lo sabrá, que temáis a la muerte Mañana en la batalla conoceréis sus barras Mas en esta noche de fiesta ser libre Soñar con un futuro sin cadenas Libre pueblo de Tiberia, brindaremos con Caelia Que su esencia nos destine buena suerte en esta guerra Coger amada mía de esta noche la me fuerza Que tu honor de flor inventa me dé para el buen azar Recuerda la batalla mía la lucha por la vida Por las tierras, por las gentes, por lo que fuimos un día más Que si muero en la batalla fuertes no me llores y recuerda Que si vuelvo de la muerte conmigo siempre estarás Oh amada mía de esta noche la me llores y recuerda Más suavemente suavemente adentrás Cuando es lo que es que también regresa al alba Más suavemente suavemente adentrás Más suavemente suavemente adentrás Por recuerdo en la batalla mía la lucha por la vida Por las tierras, por las gentes, por lo que fuimos un día Más suavemente suavemente adentrás No me llores y recuerda Que si vuelvo de la muerte conmigo siempre estarás Más suavemente adentrás 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 Más suavemente adentrás